Mediante un acuerdo con la alcaldía de Cúcuta, el exjugador profesional de fútbol colombiano Luis El Liso López armará un equipo de 25 jugadores, todos talentos norte santandereanos, para mostrarlos en España el próximo año. El objetivo claro que tengo es un convenio con el señor alcalde Don Amaris, que vamos a recoger los 25 mejores jugadores de Cúcuta, si Dios quiere, para ir a mostrarlos al extranjero. El equipo será conformado con los mejores de las diferentes escuelas de fútbol de la región. Se espera llegar a un acuerdo con los clubes para los derechos deportivos de los futbolistas. Llegar a un acuerdo con las escuelas que tienen los jugadores, que yo les digo, el club se queda con el 60%, las escuelas llevarían el 40%, para nosotros buscar los recursos para el viaje, un partido con la selección Colombia de la categoría de ellos, aquí en el estadio. El proyecto busca mostrar el talento norte santandereano en el viejo continente. Aunque el nombre no sea definido, se busca que se llame Estrellas Motilonas. El proyecto busca mostrar el talento norte santandereano en el que se llame Estrellas Motilonas. El proyecto busca mostrar el talento norte santandereano en el que se llame Estrellas Motilas.